Este curso busca que los docentes aprendan a diseñar cursos y programas gamificados. El objetivo de juego, que aprendan a diseñar sistemas lúdicos que vayan más allá de los premios y las recompensas. Si su objetivo es mejorar la curva de aprendizaje y el enganche en sus cursos y programas, este curso puede darle las llaves para abrir las puertas y los puntos de experiencia para subir de nivel sus diseños. Este curso no solo va a otorgarle herramientas y metodologías prácticas de diseño, sino que además le permitirá tener una conversación sobre la educación desde otras áreas, como la economía conductual, la neurociencia y las teorías de la motivación. Este curso no es para los débiles de corazón. Solo los valientes formadores que estén dispuestos a salir del paradigma de los puntos, las medallas y las tablas de líderes podrán sacarle todo su potencial. En su lugar, hablaremos de lo que estudian los diseñadores de juego y cómo aplicarlo en el aula. Incertidumbre, balance, reglas y ciclos de retroalimentación, recompensas funcionales, arquitectura de decisiones, misiones secundarias y más. ¿Quiere participar de este curso y animarse a jugar el juego? Lo invito a insertar una moneda en este arcade educativo y vivir una experiencia educativa gamificada sobre gamificación en educación. ¡Gracias!